Y vamos a hacer una mezclita de tres temas de Kinebis Offline Y bueno, esperemos que os guste Radio Potablada ¡Radio Potablada! Queremos revivir suavemente esos tiempos de la zonilla con su banda sonora Por ejemplo, la banda sonora del Váter en los años 90 cuando había más épica Había más pelo y había más zonilla Os dejamos con ella El que me envía en arriba Bueno, estamos escuchando la banda sonora de Javier La música que siempre se podía escuchar ¡Vamos ¡Vamos! 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 Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, 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 salud. Salud, salud, salud. Salud, salud, salud.